Vamos a tener nuestro primer encuentro de redes en marketing y afines, tuvimos invitados nacionales, internacionales, locales, regionales y tuvimos también ponencias en semilleros de investigación y proyectos de maestría y de doctorado. Me ha sido muy grato, muy importante, de haber participado en el primer encuentro de redes de investigación en marketing y afines. Considero que es un espacio muy importante para que nosotros, como docentes investigadores, podamos visibilizar los proyectos y los resultados de los proyectos de trabajo colaborativo con investigadores de otros grupos en Colombia y, sobre todo, con otros investigadores a nivel de Latinoamérica y también de Europa. Un evento crucial para mi vida académica. Creo que hay una pregunta que muchos estudiantes se hacen y nos hacemos, y es el tema de cómo conseguir experiencia laboral desde la universidad. Y creo que este tipo de encuentros, la red de investigación, lo afianza, puesto que se pone en práctica la teoría y se establece esa teoría en un mundo real, un mundo laboral. Después de todas esas ponencias, tuve la oportunidad de recibir varios comentarios interesantes que realmente me dieron como más perspectiva en cuanto a qué debería mejorar de mi investigación y demás. Y sabiendo que esas recomendaciones fueron por parte de personas que sabían mucho, pues fue de verdad gratificante para mí. Siento que lo más importante es eso, poder ver las demás investigaciones, ya sea porque ahí no estábamos participando nada más estudiantes, sino también profesores. Entonces me pareció súper chévere ver investigaciones ya finalizadas, los que me permitió tener una mejor perspectiva en cuanto a cómo llevar mi investigación, bueno, en este caso mis investigaciones, a ese nivel, a esa profundización que puede notar en esas investigaciones ya finalizadas.